hola a todos qué tal estuve en granada un fin de semana y compré unos pendientes y eso que lo voy a mostrar compré poquito pero tengo un vídeo ahí por todas las tiendas y eso que en la calle alcastería era había un montón de puestos y la calle de las teterías había otro montón también le hice algunas fotos de la catedral por un lado pero la visita cultural como yo ya la he hecho pues la verdad que estuve por ahí cenando tapeando que lo que se lleva allí tapear bien pero bien y coincidí con mi amiga y su novio estuvimos juntas uno de los días y compramos pendientes allí típico ella cogió estos que son muy originales y muy bonitos que os voy a enseñar aquí cómo queda puesto ayer queda muy bien porque tiene el pelo rizado muy así a mí se me ve muy grande este pendiente es para mí sería excesivo bueno yo lo veo excesivo para mí pero el pendiente es precioso con esta hoja aquí estoy que me va a dar un infarto porque me ha dejado los dos pendientes de uno me deja del otro solo me deja uno porque no lo encontraba y se le ha roto la hoja ahora cuando se lo diga pues estoy aquí que me falta el aliento que yo soy intenta arreglar como sea pero que se ha partido esta hojita de aquí esta hojita de aquí que me quiero morir es que me quiero morir ahora voy a llamar y se lo voy a decir tía me quiero morir y se me ha roto tu pendiente ay por dios bueno pues esta hojita de aquí se le ha partido veremos a ver si lo arreglo como puedo o que pasará y de lo otro porque lo tenía perdido en el bolso porque en el bolso se le había abierto un agujerito y no lo encontraba y decía déjamelo que lo quiero enseñar mira qué bonito ella es que los ve coge los pendientes originales los ve los ve porque nos llevamos un poco de desilusión los anillos y eso todo en cajas que ponía más de en china como los bazares de los chinos como los mercadillos normales y la verdad que hace años traían cosas así de este tipo eran más arabescas no más más de ellos y ahora pues predomina lo de china y ahí nos llevamos un poquito de desilusión pero bueno algo encontramos este es precioso me gusta a mí más que el otro este me parece muy bonito muy moruno y no sé que me encanta no me puedo con el otro porque no lo encontraba pero me ha dicho que ya encontrado por un agujero del bolso no sé que allí hay que regatear mucho porque enseguida te dicen vale esto pero te lo ponemos a tanto yo no sé si costaron tres euros los pendientes el bolso nos pidieron 50 que os dejaré una foto porque no lo suelta no me lo deja un bolso de piel marrón con unos flecos muy bonito muy del estilo de ella y primero nos dijeron 50 después que nos lo dejaban a 40 en fin que cogió también los pendientes dijo que el bolso a 20 total que al final se lo dejó todo a 20 la verdad que triunfó yo compré un par de pendientes para mi hija de las lunitas estas típicas que se llevan así hacia abajo y me lo dejé en el hotel que la habitación es preciosa que os voy a dejar un vídeo de la habitación de donde me alojé y el nombre y todo porque es muy bonito y está muy céntrico pero allí me dejé las lunitas y ya se las compraré y yo me compré estos que no son tan grandes pero también son bonitos y originales porque a mí tan grandes no sé pero la verdad que éste sí que me ha gustado mucho este me lo pondría hasta yo es que ella tiene el pelo muy frondoso elevar los pendientes grandes dios mío dios mío cuando le explique lo del pendiente a ver dónde está el otro niño aquí a ver si se ve de cerca hay mira qué bonito un momentito tuve que parar el vídeo porque llamaron a la puerta bueno pues estos son los pendientes que cogí yo que también me parecen muy bonitos y originales y bueno pues allí estuvimos un lado disfrutando a tope con tanta tiendecita tan chula tan bonita con esas lámparas tan preciosas que tiene porque tienen cosas preciosas y tapeando calazón me encanta comer pues estábamos allí alucinando luego compramos estos cuenquecitos que uno de que valía tres y dos cinco euros compramos lado el mismo para poner los triángulos de incienso cuando los quemas que no sabía ya dónde ponerlo y digo pues si en este cuenco quedará bonito y aquí lo aquí lo pondremos ahí para quemar y crear ambiente y buen olor compramos poquitas cosas pero el paseo va a ser chulo vais a ver un montón de pendientes de anillos muchas cositas de las tiendas espero que os guste el paseo por granada y sus tiendas y sus tiendas típicas de las calles típicas que un besito y hasta pronto bueno entramos al apartamento del palacio de almagra mira qué adornos más bonitos qué suelo y qué habitación tan preciosa me encanta hasta la pintura de la pared súper bonita acogedora con su pequeña cocinita mira qué cucada de cocinita esto del suelo no era una alfombra eran azulejos puestos así que parecían una alfombra este armario me encantó y en la mesita una botellita de vino con dos copitas atención de la casa detalles muy bonitos estaba preciosa la habitación todo me gustó todo los espejitos estaba reformado y decorado precioso esta habitación me la quería llevar yo para mi casa me encantó quedé prendada de ella aunque daba a patio interior se veía muy bien el lavabo precioso el baño era pequeñito pero muy cuco el espejo muy bonito y ahora ya empezamos a pasear por las calles donde hay mogollón de tiendas mira estos pantalones tan bonitos faldas pantalones vestidos de todo y esto muy típico de allí también en las tiendas de souvenirs lo tenían preciosidades pero ya veis que yo compré poquitas cosas de todas formas lo tengo a un euro iba a decir a una horita de málaga mira qué pendientes tan coloridos las maravillosas lámparas marroquíes que me encantan son preciosas más pendientes os vaya a estar de pendientes los precios estaban a tres euros a cuatro algunos a cinco si te llevaba dos a siete mira qué bonito esto me encantó así para una entrada sin puerta chulísimo mi hija tiene un par de pantalones de estos de aquí que se lo he comprado otras veces que he ido las que os gusten los pendientes aquí vamos no sabes lo que te vas a llevar tobilleras mira mira y panel de pendientes madre mía increíble todas estas tiendas se encuentran en la calle al caicería que está muy bien ese pasaje muy grande con muchas cositas esta es la parte del centro mira qué cielo tan bonito hacía un día espectacular y os quise mostrar el cielo tan bonito y los edificios la catedral por una parte con esa nube tan bonita esto es una iglesia creo me pareció bonita también la fotografía y primor mira qué edificio tan bonito tiene por favor y tan grande aquí tapeamos muy bien tanto en los diamantes como en gran la gran taberna o como se llame el que está justo al lado recomendados totalmente el de al lado de los diamantes es que mirad mirad qué platos qué cosas qué rico esto fue una pastela y cuscú marroquí que cenamos en un sitio especializado marroquí empiezan los adornos la lámpara de aladín yo frotaba pero no salía pendientes de plumas tapitas de cuscú cada vez que pedías una caña el número de la habitación donde dormimos y esto si no me equivoco es por donde la catedral que hay una verja negra mira es que si es por donde la catedral es que es maravillosa y preciosa granada este pendiente de plata me lo probé también muy bonito pero al final no lo cogí porque la estrella me pareció grande esta es la calle de las teterías que tiene también muchas tiendas que se llama alcadería creo espejos vamos eso es muy bien atraído esto es un mercadillo en sacramonte mirad qué pendiente tan bonito enamorada de las lámparas la tonta de las luces esa soy yo mis pendientes mira qué monos y esa mariposa para poner una velita detrás y todas esas farolillos y todos estos rincones tan preciosos es que yo iba haciendo foto a todo parecía que era la primera vez que iba pendientes de mariposas con la granada adentro con el fruto más rincones maravillosos aquí en alcaicería bueno me he equivocado un poco con las calles pero solo son dos calles que os he puesto los nombres gracias por verme un besito y hasta pronto gracias por ver el video